Buenas tardes, yo soy la rectora de Liceo Victoria Regia. Hoy estamos viviendo 11 años de inicio, de nuestro cansoeño, de nuestro gran proyecto. Un sueño que salió en el regazo de la familia de Azarías y vuelto a realidad en estos momentos. Somos el primer lugar en Prueba Saber, el tercer y quinto a nivel del Tucumayo. Los proyectos son grandes, con los niños, con los padres de familia. Estas historiaciones no son nuestras, son de un señor que ha sido delante de la guardia nuestra, que es don Raúl Valencia, nos hizo el colegio, nos hizo el CEO. Y estamos orgullosos de presentarlo a todos ustedes, a mis profesores, miles de gracias. Hoy en día nos siento orgullosas, nos sentimos orgullosas de todos los docentes que han pasado, de todos los alumnos y exalumnos que tenemos hasta en la Argentina, en México, en Cuba. Uy, qué chévere. ¿Cuántos niños tienen en el momento? En el momento hay doscientos niños, iniciamos con sesenta. Mire que yo veo algo muy bonito, las pinturas. ¿Y se acuerda cuando yo la entrevisté en la Gobernación, que ustedes estaban en una exposición cultural y artística sobre Sibundó y Putumayo? Esa pintura la hizo mi hermano, Pacho Daza, que es el profesor de informática. Y la hicimos el año pasado porque tuvimos el festival de artístico escolar El Hacedor de Sueños. Estos son los niños de aquí, están en la sala de informática. Sí, están bien dotados, mire, qué bonita esta es la tierra y quería estar en la biblioteca municipal, ¿cierto? Mire, están mejor dotados que cualquiera de la población. Y solo con la matrícula y las pensiones que pagan los padres de familia porque del gobierno no tenemos nada de ayuda. Bueno, estando aquí, ¿usted qué le pide al gobierno nacional o a las organizaciones internacionales? Aproveche el momento porque esto es un video para YouTube, Carlos Eduardo Villegas Ortega, Mocoa, Putumayo, Colombia y el mundo entero. Gracias. Al municipio y al gobierno no le pedimos nada porque nunca nos ha hecho nada. Nos fuimos a nivel del país. El Ministerio de Cultura nos apoyó en dos proyectos. Siempre nos vamos a buscar ayuda a nivel del país. Ahora queremos que a nivel internacional este proyecto, que es de niños, en donde no han tenido que esto que tienen siempre en las ciudades, lo tienen aquí. Queremos que esos proyectos que ellos hacen de investigación, esos proyectos que ellos hacen de teatro, esos proyectos que ellos hacen de idiomas, de informática, de tecnología, no los apoyen. Nosotros damos el 100%, pero no tenemos apoyo de nadie. Esta es la solicitud para las organizaciones internacionales, para que se pronuncien, sobre todo para el bienestar de estos niños del Putumayo de aquí en Mocoa. Son unas instalaciones muy bonitas, pero como nos dice la directora, requieren apoyo para mejorar. Mire esta calidad, esta atención para todos. Hola. Bonito esto. Oye, qué bonito. Este es el mejor video que yo haya tenido en mi historia. Gracias. Mejor que el de la Biblioteca Nacional, le cuento. ¿Ella fue tu asistente? Sí. Hola, niña. Sí, ella fue la noche. ¿Están en descanso, recreación? Recreo. Oiga, pero yo estamos tan excelentes, miren. Acá tenemos el auditorio, donde yo vienen a comer, los pies, los tapocines. Ok. Esto está. Mejor que los baños, los niños, las niñas. Mire, qué lindo esto, ah. Esto es un claro ejemplo de inversión social, ¿no? Y niños. Mire. Hola, niños. Que la visión de la Universidad de Madrid, los niños tengan algo, algo lindo, a veces fueran. Para Colombia y el mundo entero, esto es lo que verdaderamente le llamamos un proyecto a nivel internacional. Estos niños se sienten agradecidos y por eso a las organizaciones internacionales pedimos el apoyo hoy en día. Para Mopoa, para que se haga, para el liceo Victoria Reglia. Hoy cumpleaños 11 años. Están de cumpleaños, 11 años. Hola, ¿qué tal? ¿Verdad? ¿Usted es el artista? Cuéntenos algo. ¿Cómo me le va? Buenas tardes. Bien, bien. Para Carlos Eduardo Villegas Ortega en YouTube y en Google a nivel internacional. Cuéntenos un poquito de su arte. Porque vemos que tiene buen prestigio. Esto es muy simple. Esto se dice a... ¿Va en la sangre? ...con las uñas. Y va en la sangre. Yo cuando se entiende material bueno, me imagino lo que se pudiera haber obtenido. Sí. Todo lo que ha hecho mucho cariño. Aprovechemos el momento y usted que le pida a las organizaciones internacionales para su potencial. Usted para... Se diría para el colegio. Ya que a los colegios privados no se le colaboran y no se les apoyan nada. Yo les pediría todo lo que me juega para la educación. Ya. En el caso suyo, usted puede hacer un llamado muy respetuoso a la doctora Marta Hidalgo, de la Biblioteca Nacional de Colombia, que es pertenencia a cultura a nivel nacional. Entonces, igualmente a las organizaciones internacionales. Muy agradecido por su atención. Vamos a seguir dando una vueltica. Hola, esto se ve muy bien y esperamos que las organizaciones internacionales los apoyen. Hola, niña. Qué lindo esto. Usted. Qué lindo. ¿Este es el auditorio? Sí. Uy, qué bien. Cuando usted quiera, ahí en el auditorio, busca en YouTube, que alrededor de mi llegado. Está todo el video de niños. Pero escógelo de niños. A nivel nacional. Hola. Hola. ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablarle algo a los niños del mundo? Háblales. ¿Qué quieres decirte? ¿Qué hacen? Estamos de visita porque ustedes en el liceo están de cumpleaños. Y estamos haciendo una solicitud a las organizaciones internacionales. Hola. Dile hola a los amigos del mundo. Todos los amigos del mundo. Hola, Evo. Qué linda. ¿Quieres saludar a los niños del mundo? Hola. Un saludo. Eso. ¿Cómo te llamas? Lleguien. Qué bien. Está haciendo mi historia. Bien. Eso. Hola, niña. Hola, linda. Hola, niños. ¿Cómo te llamas? David. ¿Y cómo te llamas tu liceo? El mejor. El mejor. ¿Victoria Regia? Eso. Hola, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Y un saludo a todos los niños del mundo. Tú eres la representación de las niñas lindas de Mocoa, Putumayo. Diles hola a todos en el mundo. Mocoa, Putumayo, Colombia y el mundo entero. Hola a todos los niños. ¿Están de cumpleaños, verdad? ¿El liceo? Ay, bueno. Me alegra mucho visitarlos y seguimos en la rondita. No, 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 no. No, 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 no. Eso es lo que yo llamo inversión. Eso sí es un excelente proyección. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo estás? Bien. Maneja todo la patina. Aparte, uy, qué bien. Excelente. La música hay conmigo. Eso. Es lo mejor que yo he visto en Colombia. En serio, lo mejor que yo he visto en Colombia. Uy, no. Esto es un proyecto, de verdad. Yo los felicito. Hola. Hola. La profe, ¿qué tal? Ay, la profe. Ella trae cumpleaños con el liceo también. Demosle feliz cumpleaños. Muchas gracias. Hola. Hola. Eso, pero un saludito ahí. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Vienen a estar aquí. Mire. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo va? Ay, yo ya. Vea, excelente. Usted está bien dotado y toda la cuestión. Y eso es lo que nos falta. Profe, ¿cómo me le va? Está bien en nuestra foto. Carlos Eduardo Villegas Ortega, en el canal Carlos Eduardo Villegas Ortega, YouTube, de Google. ¿Qué le expide usted a las organizaciones internacionales o a la doctora Marta Giraldo de la Biblioteca Nacional de Colombia? Bueno, la atención es que diría a nosotros con un poco más de atención a la cultura, más atención al trabajo institucional, necesitar con los niños, ya que ellos son parte del futuro. ¿Qué leemos? Perfecto. Muy agradecido. Tienen unas buenas instalaciones y esperamos que las organizaciones internacionales se pronuncien y los apoyen, Marco. Estoy muy bien. No, de verdad, me siento, es como si hubiera sido un regalo para mí, este es el mejor video que yo tengo en mi página. ¿Esto se me ha venido cuando está en exiliación, está en teatro? ¿Qué es el grado de segundo? ¿Cómo quiere que le bauticemos este video a usted misma, nos diga? Liceo Victoria Regia, lo mejor del Putumayo y de Colombia. Entonces, para que arranque bien, lo mejor del Putumayo. Eso. Por una vez, lo mejor del Putumayo, Liceo Victoria Regia, en Mocoa, Putumayo. Hoy, de cumpleaños, ¿verdad? 11 años, está cumpliendo. Vemos que están disfrutando todos y le hacemos el llamado a las organizaciones internacionales para que los apoyen a este gran proyecto de vida para el futuro de los niños y niñas de Colombia y del mundo entero. Desde el canal Carlos Eduardo Villegas Ortega, desde Mocoa, Putumayo.